Y seguimos con más en la primera emisión de Informa TVX. En esta ocasión nos acompaña Paola Villanueva, estudiante del Colegio Seren, quien nos viene a hablar de la Infoferia 2017. Bienvenida, Paola. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por el espacio. Estamos aquí para invitarlos a todos a la InfoExpo 2017 del Colegio Seren. Perfecto, Paola. Quiero que nos comentes en qué consisto, cuál es el objetivo de esta expo. Claro que sí. El objetivo es mostrarle a todo público que llegue al Colegio Seren lo aprendido durante todo el año y demostrarlo así a través de proyectos. Perfecto. ¿Y qué proyectos estarán presentando para las personas que quieren asistir? ¿Qué proyectos habrá en este lugar? Pues, bachillerato cuenta con diferentes especialidades y para eso, por ejemplo, comunicaciones, habrán set televisivos para que las personas puedan acercarse y ver cómo se realiza un programa de televisión. También arquitectura es la realización de puentes, entre otros. ¿Cuánto, porque esto no es de un día para otro, cuánto tiempo les lleva prepararse para esta expo? Y quiero que nos contes específicamente tu proyecto, en qué consiste, cómo te llevó a prepararte, así que nos puedes dar un poquito más de detalles. Claro que sí. Realmente es muy complejo. Nos toma mucho tiempo. Empezamos desde febrero con el proyecto, realizando, viendo cómo podemos hacer para que todo salga bien para este tiempo ya la Info Expo. Y pues, mi proyecto, yo soy de la especialidad de comunicaciones, mi proyecto se llama Estudio C. Es un programa de noticias, es un noticiero, donde queremos interactuar con las personas para que conocan más sobre el colegio. Y a esta expo pueden asistir cualquier persona, quizás no son familiares de alumnos, pero puede alguien que esté interesado ir? Claro que sí. Es para todo público. Pueden ir desde los niños hasta los más grandes, ya que se prepara desde básica con proyectos de robótica y así generales, con, de bachilleratos generales, con otros proyectos. Paola, y algo muy importante, ¿cuál es el costo? ¿Cuánto deben pagar las personas que asistan a esta expo? Pues, el costo es muy accesible. Realmente solo es un dólar y tienen acceso a toda la instalación de Colegio Seren. Sabemos que se estará llevando a cabo varios días. Coméntanos cuánto es el tiempo de duración de esta expo, porque hay personas que quizás no pueden ir a la inauguración, pero pueden quizás ir el tercer día. ¿Cuántos días va a durar? Pues, Colegio Seren abre sus puertas desde el día martes 22 de agosto, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, y así hasta el sábado 26. Y además de los proyectos, habrá comida, música, animación. ¿Cómo estará el ambiente en estos cinco días? Claro que sí. Hay diferentes comisiones donde se encuentra anfiteatro, quienes van a estar animando. Va a haber música, va a haber mucha diversión. Perfecto, Paola. También nos querías hablar respecto a los nuevos cursos que se van a estar impartiendo en el Colegio Seren. Si nos puedes ampliar un poco más. Claro que sí. Como Colegio Seren siempre ha querido innovar y estar a la vanguardia, este año 2018 aplica un nuevo plan académico donde une todas las especialidades en diferentes escuelas, como por ejemplo, ciencias económicas, ciencias empresariales, arte y diseño, ciencias sociales, ingeniería y sistemas informáticos. Si nos puedes volver a hacer la invitación para todas aquellas personas que nos están sintonizando en este mediodía, para que los invites a la Expo 2017, días, horarios, desde qué hora se va a estar llevando a cabo, hasta qué hora pueden asistir. Claro que sí. Les hacemos una atenta invitación a que vengan al Colegio Seren para nuestra InfoExpo 2017. Recuerden que va a estar abierto desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, del día 22 a 26 de agosto. También contarles de que pueden acercarse a pedir información para sus matrículas. Perfecto. ¿Pero dónde están ubicados? Algunas personas quizás no conocen. ¿A qué número pueden hablar para pedir información? Estamos ubicados en Primera Calle Poniente 63, Avenida Norte, número 182, Colonia Estalón. Nos pueden llamar al número 25254000. Muchas gracias Paola por vernos hablar de esta InfoExpo 2017. Como ya nos mencionaba, se va a estar llevando a cabo del 22 al 26 de agosto. Y pueden, ahí se van a estar presentando diferentes proyectos. Así que muchas gracias por habernos acompañado en nuestra emisión. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, regresamos en unos minutos con más información.